Pasa que ahí estaba de novia, entonces bueno, yo jamás hice nada. Ella ya la sabe también. Llamémosla. Mimo, mimo hazla. Mola, te voy a decir algo. Bebé, su cara. Bebé, bebé, verá de embol ahí, bebé. Mira las forradas que hacen, boludo. Y esto, para eso es esto de hacer cultura. Hola, profesora de Harry fue distinguida en Canadá con el premio azul 2018. Mica. Sí. Hola Santi, ¿cómo estás? Ay, perdón, me perdí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, me ubicás, ¿no? No. ¿Anti, el amigo de Daco? Ah, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Estás laburando, ¿no? Sí. Pasa que tenía que llamarte porque viste que por WhatsApp no hay mucha charla, entonces te quería llamar. Qué estupidez lo que instalan, qué estupidez. Sí, estoy medio complicada con el laburo. La sociedad superficial. No, sí, yo sé, por eso. Y aparte con la facultad, que esto que el otro, bueno, complicado. Pero, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Sí, es para hacerte una sola pregunta. Dime. ¿Está para darse, Mica? ¿Qué? Sí, está para darse. Hola. En serio, me estás preguntando ahora, ¿eh? Sí, te estoy volviendo a posta. Hablame a WhatsApp y hablame, si querés. No, Mica, dale, no se puede. Posta. No, dale, Mica. No, hablame a WhatsApp si querés y hablamos. Posta, estoy ocupada y estoy llamando a todos los clientes. Un quilombo. Si querés hablame, me respondo. Un segundo, si no tengo un vasito de agua. ¿Eh? ¿Eh? ¡Mica! No te escucho nada. ¡Mica! Cortó, Mica. ¿Quién de los dos? No, se cortó, me parece. Sí, pero, mira. Mira lo que hace, mira lo que está, la boluda. La sociedad de la superficialidad con intermedias. Es increíble.